Harto de que todo el mundo tenga ganas, pero nadie pueda Mientras sigan dando vuelta las ruedas Seguiré rodando, porque te enreda y te enredas Reza mientras puedas conservar el mando Los hombres de verdad derraman lágrimas amargas Cuando nadie hace nada, por ti de todo te encarga Nunca ves el final, si las jornadas son largas Cada día un palizón y cada noche una descarga Es una paradoja, mi bandera roja Pero mi convicción por la igualdad anda a coja Mi convicción por lo legal en general es floja Y eso enoja a gente mayor que no se moja Mientras jóvenes se pierden en sus mundos electrónicos Darle al disco adelante y atrás es diabólico Otros lo perciben como un mundo supersónico Escucharte por la radio mientras curras es irónico Solo te pido respeto en este gueto mental Repleto de paletos de capital Que no te ciegue el ego, que vayas ciego de cristal Chaval, estás jugando con fuego, borrego Ser John Kimola mientras todo va bien Pero se puede torcer como cuando se te atasca el sostén Te va a molar sobrevivir a tu tiplén Pero es acostumen, recuerda, no hay camellos en Belén Darlo todo en esta dimensión es tradición A muchos nos empuja la pasión He sabido jugar a esquivar la cruda decepción Que supone confiar en la gente y conocer la traición Algo más que ambición contra la incomprensión Te hará viajar del gueto a la mansión Luego te lleva desde el palace hasta una pensión Don, de sufrirán tus huesos esta humillación Ya me curé del espanto y del encanto De querer creer que el rap es esperanto Por querer unir a todos bajo un manto Con la picardía de no haber sido un santo Hoy ya soy mayor, respeto a los mayores Busco la luz y el color Empecé comprándome un disco y ahora los hago yo Empecé cagándome en todos y ahora la cago yo Son tantos años de vivir en soledad Que un nuevo amante es doblemente excitante Es tanto tiempo queriendo echarte el guante rapaz Busco la paz con la verdad por delante ¿Qué vas a hacer si cuando quieras morderme? Al volverte hay un perro detrás ¿Qué voy a hacer si cuando vas a joderme? Enciendo el fuego, abro la llave del gas Es tu ocasión si vienes a conocerme Marco Fontana está en el juego, no hay más Tengo argumentos pa' volverte creyente Seré tu dios en su defecto, sabrás Al volverte hay un perro detrás Los cinco sentidos alerta Porque has escogido cruzar esa puerta Siempre la viste abierta Las cosas son como son, luchador en la reyerta Cuando el sabio se equivoca y el más tonto acierta Que eres mi bendición, vamos chico despierta No salgas de noche porque la fiera está suelta La quieren viva o muerta La mano que prendió la mecha y desató la revuelta Lo dice Will Elow, es una cuestión de trabajo Las manos arriba, las ilusiones abajo Van a venir a robar lo que es tuyo, lo intuyo O tu desbarpajo para callar su murmullo Es una cuestión de mandarlo todo al carajo O camino recto que no siempre es el mejor atajo Soy un fúgil y tus golpes encajó O no tienes estilo, puja de bien o de rajo A menudo viajo solo y me digo a mí mismo Tranquilo tío, que tú sabes que controlo A menudo la niña bonita nos felicita y nos invita A una copa fresquita después del bolo Jóvenes de barrio y no respetan protocolos Sonos de pandilla acabarán llorando solos Brilla tu nombre en una hebilla impreso Tensa hasta la cuerda así que piensa que Está muy caro intentar domesticar o quitarle su hueso a este preso de su propio hogar Está muy caro intentar vivir de eso del rap sin pelear e intentar salir ileso Y esa es la diversión que supone Vivir al límite este par y ve como en historias del cronen Si las cosas que más joden son las que más te ponen Estás marcado van a intentar que no te clonen ¿Qué vas a hacer si cuando quieras morderme? Al volverte hay un perro detrás ¿Qué voy a hacer si cuando vas a joderme? Enciendo el fuego abro la llave del gas Es tu ocasión si vienes a conocerme Marco Fontana está en el juego, no hay más Tengo argumentos pa' volverte creyente Seré tu dios en su defecto, San Blas Al volverte hay un perro detrás 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 Distriptal 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 Gracias.